La nación, ahí están, esos son los que venden la nación, ahí están. Los gobiernos como gobiernos, los administradores, venimos a exigirle al gobierno que reselle una ley que ya había sido aprobada por unanimidad. Venimos a exigirle al gobierno de la nación. ¡Llevo, Llevo, Llevo! ¡No se estudia sin copias, sin copias, sin copias, no se estudia! ¡El Beto va al carajo! ¡Arriba, abajo! ¡El Beto va al carajo! ¡Qué quiero rica y a la mía! ¡Pelico! ¡Telico! ¡Pelico! ¡Perico! ¡Pelico! ¡Pelico! ¡Exigiramos! ¡Gracias!